Ay, te sabía hacer justicia en este mundo, para que todos vean quién soy. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Death Note. Adentro dice de que el nombre que se ha escrito en esta libreta morirá. Si el nombre no se escribe morirá, ataca el corazón. No sé si eso será real. ¿Qué hago aquí en el techo? Estoy caminando normal en mi casa. Elmo, ¿dónde vas? Ya se terminó la serie de Elmo. Ya se terminó mi vida. ¡Elmo, no! Estoy echada en el piso como todos los días. Dice también en la libreta que aparece... Dice... Ryuk no es tu amigo. ¿Quién es Ryuk? Por lo mirarán, Jaquín. ¿Quién eres tú? Hay que perseguir esa cosa. ¿Quién eres tú? Ryuk. 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 ¿Qué te pasa, Ryuk? ¿Qué me tiraste? ¿Dónde vas? Ryuk, ¿dónde vas? Ryuk, ¿qué quieres ahora? Malestar de empiegarme como... Ryuk, me voy a retirarme. Maldita Ryuk. ¿Qué me tiraste? Mucho. Cuando tú mueras. No, hombre. No voy a ir ni al cielo. Ni al villano. Ryuk, ¿estás bien? Ryuk! ¡Continuará!